En el principio, Dios creó el cielo, la tierra y al hombre. Pero con el pasar de los años, el hombre se fue convirtiendo en un ser contaminante. La capa de ozono que un día protegió a la tierra está desapareciendo, convirtiéndose esto en la peor pesadilla de la humanidad. La capa de ozono que un día protegió a la tierra. La capa de ozono que un día protegió a la tierra. La capa de ozono que un día protegió a la tierra.